Yo soy agricultora, he estado cultivando verduras ecológicas durante casi 20 años y hace tres dejé en parte la parte productiva para dedicarme más a la parte de distribución, de acercar el producto directo de agricultor a los consumidores. Pero también estoy trabajando para una asociación en la cual estamos produciendo verduras y formando a chicos que estaban hasta ahora en riesgo de vulnerabilidad para darles un oficio y una regularización documental. Gracias. 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 Gracias.